J. Ha anunciado que ha iniciado una terapia de conversión de género, lo cual indica que él cree autopercibirse que, es mujer. Lamentablemente, ha adoptado la ideología de género en todos sus preceptos, dejando desde hace mucho tiempo de lado, la palabra de Dios para abrazar la propia concuspicencia. Desde que inicié el proceso de hormonoterapia con el médico de mi familia. He sentido innumerables cambios en mi cuerpo, cambios psíquicos y fisiológicos, dijo el cantante en sus redes sociales. La transición como transexual implica incluso la mutilación y otras operaciones para obtener un tipo de disfraz de lo que verdaderamente es. Un hombre, biológicamente será hombre aunque cambie su apariencia, no es una construcción social. El hecho de alienar el género al sexo, solo habla de una ideología que nada tiene que ver con la verdad objetiva y biológica, que J seguirá siendo un hombre. Pero, ¿tú qué opinas? Suscríbete a nuestro canal, y no olvides activar la campanita con la opción todas, por mi parte eso es todo, nos vemos en el próximo video.